El Gremio de los Trabajadores Bancarios convocó para el viernes de la semana próxima a un paro nacional de 24 horas y otro de dos días en la segunda semana de abril si no arriban a un acuerdo salarial con las cámaras empresarias. La asociación bancaria tomó esta decisión luego de que fracasara una nueva instancia de negociación salarial en la sede de la cartera laboral. Tras este fracaso, el Ministerio de Trabajo de la Nación exhortó a las partes en conflicto a volver a reunirse y al sector empresario a presentar la próxima semana una propuesta salarial superadora. El gremio rechazó la oferta salarial de las cámaras que otorga un aumento escalonado y no acumulativo del 7% a partir de enero y de dos cuotas del 4% desde julio y octubre respectivamente, tomando como base el haber de diciembre y reducir en un 50% la compensación del Día del Trabajador Bancario. La de la jornada de ayer fue la novena reunión paritaria en tres meses de negociación y la semana pasada el propio ministro Jorge Triaca autorizó a los bancos a otorgar un aumento del 7%, pero el sindicato lo rechazó.